¡Ey! ¿Qué pedo cachorros a mamá? Estoy muy contento de estar de nueva cuenta con ustedes, de verdad es que es una gran satisfacción entrar a sus hogares o a sus cibers o a donde sea que ustedes lo estén viendo y bueno, brindarles una sonrisa. Y el tema de hoy es el siguiente. Cuando estás en prepa o a lo mejor acabas de salir de la prepa y estás a punto de entrar a la universidad surgen muchísimas dudas de no saber qué estudiar y bueno, pasan algunas cosas. Oye güey, ¿a qué bonita vas a ir o qué pedo? Ahorita todavía no veo bien bien a qué universidad me voy a ir, güey, pero seguro a la tuya no, güey. Pinche nivel bioeducativo bien bajo que tiene, güey. Ay, no mames, güey, o sea, más o menillos, pero pues tampoco es así como puta, súper bajo. No, güey, es que yo sí aspiro a algo chingón, güey. Pero es el mismo pendejo que para el examen de la prepa le pasó esto. Sí estoy bien preocupado porque puse prepa 1 y prepa 2, así como las primeras dos opciones, porque la prepa 5 si la pones primero es muy difícil que te quedes porque, bueno, ahí está súper saturada, está muy difícil entrar. Dios, yo puse prepa 5 y la prepa 7, o sea, las más difíciles primero, güey. Es obvio que me quedo, güey, no mames. ¡Pero, güey, me quedé en la prepa 2, güey! ¿Y tú qué onda de qué, güey? ¿Qué onda de qué o cómo? Sí, sí, ¿en qué prepa te quedaste o qué onda? No, pues es que no me quedé en la prepa 5 porque ahí tienes que dar, tienes que dar dinero, güey. Tienes que dar dinero. Son bien mafiosos, güey, pinches sacadas, pinches corruptos. Pero no, no me quedé. Sí, sí, pero ¿en qué prepa te quedaste? En el bachiller 525. Ah, órale. Está bien. Turno nocturno. Bloque 6. Zelda 4. Se la pasan alardeando de que son bien inteligentes, de haciendo menos a los demás cuando ellos son unos imbéciles. Pero bueno, entrando en materia, las carreras son algo así como... Oye, ¿y qué vas a estudiar? Ay, yo creo que psicología. ¿De veras? Yo igual, yo igual. ¿Y tú por qué quieres estudiar psicología? Ay, es que no sé, o sea, siempre que platico con alguien así como que lo aconsejo y bueno, es como muy bonito ayudar a los demás así por medio de mi consejo y se me da, se me da. Niñas, si ustedes saben chismorrear y meterse en la vida de las demás, no significa que son buenas para la psicología. ¿Qué? Es que me engañó, ¿qué hago? Ay, tú te mereces algo mejor, ¿eh? Te mereces algo mucho mejor. Yo digo que lo cortes y bye. Sí, tienes razón. Ay, debería ser psicóloga, ¿eh? Algún idiota o alguna idiota le dijo alguna vez que debería ser psicóloga y se la creyó. También existe otro tipo de personas que estudian una carrera según esto porque les va muy bien y el campo laboral es sub infinito. Güey, ya pagué la primera colegiatura y un ingeniero de sistemas, güey, no me va a ir súper bien, güey. Órale, qué chingón, pero ingeniero de sistemas, o sea, la carrera es como de computación o cómo es que no sé, BIM. No mames, es que no sabes. Sí, es computador, así, ese rollo informático, así como, pues, saber contraseñas. Porque yo soy muy bueno en saber las contraseñas de los demás, güey. Y pum, 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 lo pongo y de volada, güey. Neta, neta, ¿sí eres bueno para la computación? Yo soy más o menos, pero ¿a poco se adivinas muchas contraseñas o cómo le haces? Son seis asteriscos, güey. Pum, pum, pum. Y a veces ocho. Son bien pendejos, güey. Ingeniero en sistemas, vas a ver, güey. Escuché la nota. ¿O los alternativos? Estoy estudiando el segundo semestre de administración de empresas. Otro, otro, otro. Van como 15 administradores de empresas que conozco, 10 en mercadotecnia, 20 de carreras comunes para gente común. Bueno, es que mi papá tiene unas tiendas y le voy a ayudar cuando termine. Pero ¿tú qué eres o qué estudiaste? Ah, estudié ingeniería, fisiconáutica, químico, bióloga, marina, güey. En el ICEL. Wow, se oye difícil. ¿Y en qué estás trabajando? Ah, es que me dedico a la música. Vendo discos piratas aquí en la esquina. Si ustedes conocen a alguien que se cree buenísimo haciendo algo, pero de verdad es malísimo. Díganselo, por favor. No creen malos profesionistas. Oye, ¿qué onda? ¿Ya sabes qué vas a estudiar? Sí, al Chile sí. Al Chile ya, ya. Ya me decidí. Muy bien. ¿Y por qué esa carrera? Al Chile porque soy bien bueno para dibujada, güey. Aparte de pinche lata me abre bien chingón los grafitis. No mames, el kinder ese que está ahí por tu casa ya lo grafiteé todo, güey. Es más, mira. Este es un boceto para la casa de mi novia. ¿Vamos a cumplir un año? Le voy a grafitear toda la pinche casa, güey. Pero sí, güey. Voy a seguir enseñando el gráfico. Tal vez aún no sabes qué estudiar. Estás viendo carreras, universidades. Y tal vez también ya hayas ido con un orientador vocacional. En mi experiencia y en la de muchas personas, estas personas no sirven para nada. Entonces, ¿cuál es tu mayor sueño? ¿Qué es lo que quieres en la vida? Por ejemplo, me encanta ayudar a las personas. Me gusta mucho la onda de la química. Y a lo mejor, no sé, como que quiero la onda de la medicina. Pero también quiero la onda de ayudar a los animales. Ok, ok. Ya veo, ya veo. Muy, muy bien. Muy bien. Pues yo creo que sería todo. Y bueno, aquí ya tengo las cosas. Y la próxima semana te entrego los resultados. Ok, ok. Me parece perfecto. Pero, ¿qué está escribiendo? Es tu evaluación, es tu evaluación. No la puedes ver todavía. Es su deber decirme qué es lo que está escribiendo. Yo pagué por este servicio. Le exijo que me enseñe. Mira, no hay que ponerse en ese plan. Espera. Es esto. A ver. Es esto, ¿eh? Además de la carrera que vayas a elegir, elige muy bien la universidad. Mira, y como podrás ver aquí, aquí estas son las instalaciones. Hay gimnasio, hay alberca también. Está muy, muy, muy padre. Y se la van a pasar así súper bien. Guau, se ve muy padre el campus. Oiga, y por ejemplo, los planes de estudio o cómo se maneja la educación. Y por ejemplo, también tenemos muchos eventos. Viene Camila a cantar, Mickey Clan. También hay muchos conciertos, tocadas, actividades culturales. Por ejemplo, ¿a ti qué deporte te gusta? Me gusta el fútbol, pero bueno, eso no es a lo que vengo. Yo quiero ver qué onda con las planes de estudio. Qué materias son las que llevamos. Los profesores. ¿Tiene algo que me enseñe de eso? Ah, el fútbol. Guau, padrísimo. Porque aquí tenemos un equipo magnífico. Acaban de ganar el tercer lugar en España en universidades. Y ya ves que tenemos muchísimos, muchísimos encuentros globales. Entonces, te conviene esta universidad, ¿eh? Mire, eso no me importa. Yo quiero ver los créditos de la materia. ¿Qué profesores? ¿Dónde han estado? Me pudiera enseñar algo de eso. Aparte, hay puros güeros, ¿eh? Y también viene voz la Iguir. A la universidad se va a estudiar. No es un club social. Así que no busquen que esté súper padre. Que el ambiente y que las fiestas. Y quién va y quién no va. De verdad es que muchas veces nos venden esa idea. Y la educación queda a segundo plano. Saludos, UVM. Me encanta mi carrera. Gastronomía es la mejor carrera del mundo. A mí ya, la gastronomía ya me desanimó, güey. Ya, como que... Lo voy a dejar, güey. ¿Pero cómo? ¿Por qué? No, no. La gastronomía no es lo mío. O sea, yo creo que me voy a cambiar a una que... Sea algo así como... Como similar, güey. Pero mañana nos graduamos. Ay... Y por eso ya voy a tener que terminarla. Nada más porque mañana nos graduamos. Si no te gusta algo, hay que dejarlo. Yo voy a cambiar de carrera. Llevan como mil años en la carrera. Y al final quieren dejarla. Ok. ¿Y a qué carrera te piensas cambiar? Te digo que a una, pues, parecidona. Algo así como, no sé... Esquiador profesional de hielo. Y a todo esto se preguntarán... ¿Qué estudia Guereber tu morro? Y miren, estudio Ciencias de la Comunicación. La verdad es que han sido los cuatro años de vacaciones más... Digo, los cuatro años de estudio más bonitos del mundo. No, ya en serio. Es que muchos entran con la idea de ser locutores y conductores y madres por el estilo. En mi caso no era así. Yo quería estudiar algo así como publicidad, cine y cosas por el estilo. Pero bueno, no había lo suficiente para meterme a una carrera con esas características. Más que la de Ciencias de la Comunicación que engloba a muchísimas otras. No es la mejor carrera. Pero la verdad es que un consejo les doy a todas las personas que están estudiando o que están a punto de estudiar una carrera. Es que no importa si están en el TEC de Monterrey, en la Ibero, en las mejores universidades, en la UNAM, si no están echándole ganas. Y no importa si estás en la escuela más culera del mundo, pero si de verdad estás haciendo las cosas bien. Si estás estudiando, si estás echándole ganas. Entonces no importa tus profesores, no importa las barreras que te pongan. Hay muchísimos alumnos que gracias a las universidades han salido adelante y a pesar de las universidades han salido adelante. Así que bueno, suscríbanse acá arriba, está el botón de suscribirse. Si es que les gustó el video, si es que les pareció pues bonito, no estuvo tan chistoso esto. Pero la verdad es que quería hacer hincapié en muchas cosas tirando pedradas, ¿verdad? Pero así es mi forma. Cuídense mucho, los quiero. Les mando un beso y si tienen internet, ahí nos vemos. Gracias.